Hola que tal amigos, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar sobre el doblaje latino, de Shinheki no Kyojin, la verdad no quería hablar de este tema, pero como es uno de los mejores animes y es uno de los que no tenía doblaje, decidí hablar de ello. No tengo nada en contra de los actores de doblaje que doblaron este anime, pero yo creo que ya es hora de cambiar un poco, en el mundo del doblaje hay muchos talentos increíbles, muchas voces hermosas, en cada rincón de latinoamérica, hay muchos países que lo hacen increíble, ya no estamos en esos tiempos donde México era el único país que hacía excelentes doblajes, ahora tenemos países como Chile, Venezuela, entre otros, que lo hacen perfecto, pero resulta que últimamente están doblando animes, en México y la verdad es que ya es un poco cansador y molesto, estar escuchando siempre a los mismos actores de doblaje que salen en animes como, Pokémon, Naruto, Dragon Ball, Bleach, y muchos más, es molesto porque siempre quieren quedarse con los personajes principales, aunque no les quede la voz, y estén viejos siempre están con el egoísmo, y no quieren que talentos nuevos tomen, un personaje principal, que por cierto lo pueden hacer mucho mejor, a mi me gustan los doblajes que hacen en Netflix en latino, puedes ver actores de doblaje de diferentes países, y los animes quedan hermosos, sin necesidad de sobreexplotar y sobrevalorar a los de nuestra infancia. La voz de Mikasa Ackerman, a mi no me gustó, creo que la voz de Cristina Hernández es muy vieja, y no le queda al personaje, ya que Mikasa, es una chica pequeña y la voz es horrible para el anime, creo que debería seguir con Sakura Card Captor, que es muy buena haciendo el personaje, pero con Mikasa le quedo chico el personaje. Y la voz de Eren, realmente es mala e insoportable, la verdad es que ni siquiera me acuerdo el nombre del actor del doblaje, pero es el actor que empezó a doblar a Ash después de que, Gabo Ramos abandonó la franquicia, que por cierto en mi opinión personal es la voz que, arruinó a Ash. Ya la verdad no quiero seguir con esta critica al doblaje de Shinji no Kyojin, si creo que debieron haber escogido a mejores actores de doblaje y mucho más jóvenes, pero como siempre tendremos que escuchar a los mismos de siempre, que quieren y quieren todo y no dejan que los nuevos talentos salgan a flote, yo la verdad seguiré viéndola en japonés con subtítulos en español, me despido con un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video. Gracias.